Estamos continuando con las charlas que viene organizando durante este año la Comisión del Colegio de Abogados. Y bueno, en esta oportunidad estamos haciendo una charla taller práctica de cuatro etapas de Derecho Procesal Penal y manteniendo en cuenta el cumplimiento de los 10 años del Código Procesal Penal de la provincia, que una de las ciudades pioneras fue la Ciudad de Concordia. Hoy vamos a hablar sobre la primera etapa del proceso que es la investigación penal preparatoria, que está en manos del fiscal. Y bueno, con el doctor Giorgio acá vamos a describir de la manera más sencilla y más práctica los noveles abogados en qué consiste la tarea del fiscal y del defensor. Yo al haber sido muchos años fiscales que me invitaron desde el colegio a que dé esta charla acerca del rol del fiscal. La verdad que nos sorprende la concurrencia, hay mucha concurrencia y muchos jóvenes, hasta mucha gente que no conocemos. Doctor Giorgio, bueno, y usted, sobre qué es lo que va a decir. Sí, bueno, hoy vengo a acompañarlos al doctor Daniel Afurcadi y después creo que en la tercera jornada me tocaría a mí hablar sobre juicio oral. Hay una charla previa que está a cargo del doctor Darío Perrú, que hablaría de la etapa intermedia. Es decir, lo que estamos por un consejo del colegio de abogados es tratar de hacer el derecho penal práctico que llegue a la manera más simple y a los nobles abogados, como recién relataba mi colega, contarles las experiencias de vida y después, bueno, si hay alguna cuestión un poco más técnica, también hablar de algunos fallos que sean de interés de ellos. Bueno, veía también alumnos de UCASAL, que también jóvenes que no se recibieron, pero que están interesados tal vez en dedicarse a todo lo que tiene que ver con penal. Bueno, justamente eso, esa es la idea, la base es, por eso digo, arrimar el derecho penal a los colegas y a los futuros colegas, por supuesto. En las próximas charlas, en las próximas jornadas, ¿la gente se puede inscribir? ¿Son independientes una de otras? Sí, sí, se puede sumar a cada una de las charlas por los temas que le interese y las etapas del proceso penal que le llame la atención.